Y Hernán Anagua, secretario ejecutivo de los Zafreros en Santa Cruz, ha pedido al gobierno de que también sean incluidos en el doble aguinaldo, teniendo en cuenta que se sienten discriminados porque son más de 6.000 trabajadores los que no gozan de este beneficio. El doble aguinaldo no nos toca nada, nosotros, lo que trabajamos, eso nos toca, nada más lo que trabajamos. Aguinaldo, estamos cero en esa parte. ¿Ale van a pedirse incluidos ustedes? Claro, hay un nuevo proyecto de etanol, impulsa fuertemente al sector industrial, al sector cañero, entonces creo que sí vamos a tomar cuenta en el próximo año, sábado que viene, 2019, y nuestro pliego nacional o pliego departamental vamos a insertar porque creo que este proyecto de etanol ha impulsado fuerte, más nuevas ganancias va a haber con alcohol carburante, alcohol carburante que va a ser nuevas ganancias para la región, entonces nosotros vamos a tocar eso, creo como una vez que ya en el mercado hay alcohol carburante, ya se ha entrado en el mercado nacional, entonces a nosotros vamos a tratar como petroleros también. En esa parte vamos a ver otros caminos que vamos a ver el próximo sábado, 2019. ¿Cuántos safreros no reciben los laguinaldo? Claro, son más de 6 mil trabajadores, es total, dos laguinaldo no conocemos nosotros, eso es el no estamos, estamos cero en safarro, no conocemos. ¿Qué le pueden decir al gobierno? Más bien, en esa parte el gobierno debería tomar cuenta, porque el sector está olvidando, parte de empresas privadas nos olvidan, discriminan en esa parte, el Estado también debería haber más profundo en esa parte de los trabajadores, porque existimos como trabajadores safreros, como también hay trabajadores agrícolas, que entonces son miles en esa parte del sistema en Santa Cruz, pero no estamos tomando cuenta de aguinaldo en el tema de eso, por eso yo digo, entonces los vamos a tomar el próximo año, porque con los carburantes, algo antes nos va a subir más, en esa parte ya empezó otro pensamiento a sacar. Y la Secretaría Obrera Departamental ha ratificado su pedido, exigencia o oposición de que el aguinaldo o los dos aguinaldos tienen que ser pagados hasta el 31 de diciembre de este año. Primero que hay un decreto del 2013, el 1802, donde es bastante claro y contempla que el pago del segundo aguinaldo debe ser hasta el 31 de diciembre y no puede ser en especie, tiene que ser en efectivo, siempre y cuando el crecimiento de la economía hubiese sobrepasado el 4.5%. Se cumple con todas esas condiciones, hemos estado hace dos semanas en un ampliado nacional, convocado por nuestra Centrovera Boliviana, y una de las resoluciones expresas es que se tiene que respetar este decreto del 2013, esa es la decisión del ampliado nacional, y nosotros como Centrovera Departamental de Santa Cruz somos bastante orgánicos, por lo tanto, la decisión tenemos que acatarla, la decisión tenemos que cumplirlo. Vaya a decir que el segundo aguinaldo, media vez que todos conocemos el crecimiento de la economía del país, se tendría que pagar hasta el 31 de diciembre y en efectivo, no en especie. Pero ya estamos en 4 de diciembre y aún no tienen una posición fija, siguen todavía debatiendo cómo se va a pagar. Perdón. Ya estamos en 4 de diciembre y todavía no se ha definido cuándo se va a pagar, siguen debatiendo. Ese es un tema del gobierno, es un tema de los empresarios, nosotros los trabajadores tenemos nuestra posición bastante clara, concreta, y el decreto 1802 del 2013 no se negocia, la resolución expresa que ha salido del ampliado nacional es esa, y por lo tanto nosotros nos mantenemos en esa posición de mandato del ampliado nacional convocado por nuestra Centrada Obrera Boliviana. ¿Le han firmado ningún acuerdo para que se parezca a la Centrada Obrera Boliviana? Por lo menos no hay nada oficial, prueba de eso es que el día de ayer la COP no ha participado de ninguna reunión, por cuanto la COP tiene que, o el SEM de nuestra Centrada Obrera Boliviana, tiene que asumir también con responsabilidad el mandato, el mandato del ampliado nacional, que es una de las máximas instancias de los trabajadores del país. Y los empresarios privados, según un comunicado, han rechazado al segundo Rinaldo y también cuestionan las negociaciones, las dilaciones en las negociaciones. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, deploró hoy la decisión de la Dirigencia de la Centrada Obrera Boliviana de dilatar las negociaciones por el segundo Rinaldo y calificó esta actitud como una lamentable falta de respeto a los trabajadores, los empresarios y el país. Asimismo, pidió a las autoridades de gobierno asumir la gravedad de ese tema y por responsabilidad tomar las decisiones que correspondan a partir de las propuestas que le han presentado las instituciones que representan a los empresarios y los microempresarios sin someter a estos sectores a una espera innecesaria y aún más perjudicial.